ok probando con la canon revel t3i aquí ella me graduó ISO 100 ISO 400 foco a 4.5 iluminación 100 entonces iluminación 100 esto es iluminación 80 iluminación 60 iluminación 50 iluminación 40 iluminación 30 ok voy de nuevo otra vez a iluminación 100 entonces 60 70 80 iluminación 100 ahora voy a cambiar el ISO esto es en ISO 400 lo que estamos firmando ahorita voy a bajar no no me deja cambiar el ISO ISO 200 ok en ISO 200 entonces ahora voy a bajar la iluminación eso es ISO 200 entonces la iluminación en 100 80 60 50 40 30 voy de nuevo a 100 la iluminación 40 50 60 70 80 100 ok voy a bajar entonces ahora el ISO a 100 a ver cómo no funciona con el ISO 100 voy con el ISO 100 ISO 100 en este momento y ahora voy a bajar la iluminación estoy en 100 de iluminación 80 60 50 40 30 esos son los cambios que se dice aparentemente aparentemente estamos en ISO 100 iluminación 30 voy a ir adecuado a iluminación 40 50 60 70 80 100 aparentemente en ISO 100 según mi pantalla esta iluminación que estoy poniendo que estoy poniendo que estoy poniendo que estoy poniendo que es la la 50 es esta y ahí esta es la 40 esta es la 30 que es la máxima pero bueno digamos que un intermedio un 60 a ver qué tal bueno esta es la prueba entonces con la cámara REVER T3i en las diferentes modalidades que tenemos por ejemplo la posición dependiente acelerandra acelerada 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 acelerada